Hola que tal banda como están, el día de hoy les he preparado las posibles novedades y características sobre el iPhone 6s, vamos con un video. El iPhone 6 y iPhone 6 Plus llegaron en septiembre, pero poco más de un mes después ya hay charlas sobre lo que viene del nuevo smartphone de Apple, incluyendo su fecha de lanzamiento, características, su diseño y nuevas funciones. El día de hoy les voy a platicar todo lo que se sabe hasta la fecha. El iPhone 6 y iPhone 6 Plus representan un cambio de diseño grande de su antecesor, el iPhone 5s, así que probablemente Apple no va a hacer tales cambios de diseño significativos en la próxima generación del iPhone. Tradicionalmente en los modelos 6s el diseño es idéntico al modelo anterior, por lo tanto podemos esperar que el iPhone 6s tenga una pantalla de 4.7 pulgadas y el modelo Plus siga con la pantalla de 5.5 pulgadas, junto con un chasis de aluminio redondeados y un perfil muy delgado. Es también probable que el iPhone 6s tenga un procesador más rápido A9, unido con un coprosetador M9, y se podría presumir de mejoras en la cámara, así como una mejor vida de la batería y nuevas características como la carga inalámbrica. Otro rumor que se destacó por una potente de Apple es que el sensor de huellas dactilares del Touch ID, que normalmente se encuentra debajo del botón de inicio, podría ser integrado en toda la pantalla, eliminando la necesidad de un botón de inicio y hacer espacio para una pantalla más grande sin aumentar el tamaño del teléfono inteligente. Algunos de ustedes podrían estar pensando que el próximo smartphone de Apple será llamado iPhone 6s, ya que después de todo Apple así lleva la cronología de los iPhones. Sin embargo, Apple nos ha sorprendido un poco en los últimos dos años, por ejemplo, la liberación del iPhone 5c y el iPhone 6 Plus, así que podremos esperar cualquier sorpresa. Mirando hacia atrás en la historia de lanzamientos de Apple, lo más probable es que el iPhone 6s se dará a conocer en un evento especial en septiembre de 2015. Tras el lanzamiento del año pasado del iPhone 5s y el iPhone 5c, hubo cierta especulación sobre el lanzamiento de los nuevos iPhones, que sería dos veces al año para mantenerse al día con su competencia. Por ejemplo, el iPhone 6 originalmente se esperó en abril y mayo de 2014. Esa especulación resultó obviamente incorrecta. Hay algunos rumores que sugieren que el iPhone 6s tendrá algunas nuevas características de diseño. La especulación sobre el nuevo diseño se deriva a una patente de Apple que fue publicada el año pasado, que Apple lo patentó como pared lateral, que es muy similar a la pantalla que se encuentra en el Samsung Galaxy Note Edge. Apple ya está utilizando Zafiro en la pantalla del reloj de Apple, y es posible que la compañía ya esté listo para importar este material en su teléfono inteligente. El cristal de Zafiro es más durable que el Gorilla Glass, así que podría ser un material ideal para utilizar para este terminal. Pero sin dudas de rumores no se puede vivir, pero sí podemos soñar, así que tendremos que esperar a que pasen algunas semanas más, para ver si se conocen nuevos detalles de lo que sería el nuevo smartphone de Apple. Me interesa saber tú qué piensas, déjame solo en los comentarios qué novedades esperas del próximo iPhone 6s. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!